¿Qué es la vida de uno? ¿Qué es la vida de uno? He intentado de pronto que tenga otras prácticas deportivas. Su mundo es este y en este momento está totalmente apasionado por él. Sufría mucho. Estaba cansada de tener tantas responsabilidades. Entonces, sí, me salí. Me gustaría ser valet toda la vida y ser bailarina profesional.